Somos INSES En la era del conocimiento, podría decirlo. La tesis del Estado docente, donde se enmarca los fundamentos filosóficos, teóricos, de cómo debería ser la educación en Venezuela, marca definitivamente un cambio en la región, es decir, en el continente americano. De hecho, podemos decir que el Estado docente ha sido traducido en diferentes idiomas y, por supuesto, usado como referente en lo que significa la educación popular. Recordemos que cuando él concibe el Estado docente, está hablando del maestro, el maestro que tenía que tener ciertas características, y cuando lo cruzamos con lo que tiene que ver el maestro como líder, evidentemente nos configura un nuevo ideal de maestro. Por supuesto que, evidentemente, él se dio cuenta de la falta de formación que tenía ese maestro en ese momento histórico. Y, por supuestamente, no se quedó solo en el maestro, sino que lo miró de una manera global, lo miró de una manera total, holística, que requería también al pueblo venezolano una formación de sus trabajadores en ejercicio, es decir, que donde se procurara la formación con pertinencia, con calidad, que pudiera responder a los grandes desafíos de la industria de ese momento. Bien, a nivel de anécdota, os puedo contar que en la difícil década que tuvimos a partir de los años 1949, 1950 hasta el 58, Venezuela sufrió un éxodo, una diáspora de personas, realmente eran los líderes políticos, la gente que estuvo participando durante la clandestinidad. Entre ellos estuvo el maestro Luis Beltrán Pinto Figueroa. Luis Beltrán tomó rumbo a Costa Rica inicialmente, luego inició un periplo por toda Centroamérica. Y en Centroamérica luego ya había centros que estaban en formación, centros homólogos al INSEE. No obstante, él comenzó a preguntarse por los programas de cada país, Cuba, Nicaragua, El Salvador, y así fue bajando por Sudamérica, completando, llenándose de conocimiento en función de la idea que él traía para Venezuela. Efectivamente, no solo la idea, sino la creación de un instituto denominado Sinterfort, que es el que reunió definitivamente a todos los centros de formación profesional de América Latina. ¿Qué sucede? Que Luis Beltrán termina el periplo hacia el sur del continente y llega a Chile. Y entonces esta es la parte más interesante, pues, en Chile él comienza a tener contacto con la Universidad Católica de Chile, que como más de 100 años atrás lo hizo el maestro Andrés Bello. Y él allá hizo un enlace de un amigo de toda la vida llamado Salvador Allende. Y ustedes saben que Salvador Allende años después vino a ser el presidente de Chile, desfenestrado por un general llamado Augusto Pinochet. Pero eran amigos, eran gente progresista, gente de avanzada, gente de izquierda socialista, gente que tenía el pensamiento hacia la masa, hacia la gente, hacia la sociedad. O sea, efectivamente el proyecto se instala en Chile, hace radio incluso, participan comunicando lo que él traía para la conformación del nuevo orden que significaba la creación del INSEE. Y en una oportunidad el maestro Luis Beltrán Frieto Figueroa, ya sin nada en la mano, le dice a Salvador Allende, ¿cómo me ayudas para llegar a Venezuela ya armado? Armado de algo. Bueno, ¿cómo te ayudo? Tienes la máquina de escribir. Entonces, para que la gente sepa que el primer proyecto del INSEE se hizo en la máquina de escribir de Salvador Allende, aquel que una vez fue presidente de Chile. Cuando hablamos del maestro Luis Beltrán Frieto Figueroa, creo que nos quedamos cortos cuando decimos que él es el fundador, el creador del INSEE, lo que efectivamente es así. Sin embargo, va mucho más allá. Tiene que ver con la idea, con el pensamiento, con la metodología del maestro. Maestro que siempre decía que la educación debía masificarse, que debía llegar a todo. Él se preocupó siempre, bueno, de hecho lo dice en su gran cantidad de libros, todos de orden pedagógico, cómo la educación además debe ser un aprender haciendo y es lo que el INSEE desde siempre ha tratado de hacer. Mi experiencia comienza con la misión Robinson, de cómo entrar en las aulas y enseñar a la gente a leer a través, bueno, en ese momento era el método Yo Si Puedo, que era un método cubano, pero interesante, cómo el INSEE se desplegó en todo el país, cómo se desplegó en los pueblitos más lejanos, cómo los misioneros tenían que agarrar una lancha y amarrarse los lápices de las muñecas para que no se cayeran, para poder ir hasta los sitios más lejanos, para enseñar a la gente a leer, a enseñar a la gente a escribir. Luego fuimos como el Bancara, que bueno, ya no solamente es formarnos, sino también es hacer, es como a partir de las enseñanzas, como esos conocimientos que adquirimos. Entonces, bueno, ahora vamos a conformarnos en cooperativa, vamos a unirnos, vamos a trabajar juntos, vamos a formarnos, vamos a hacer trabajo hacia la producción. Pasamos también por la misión Che Guevara, más recientemente en Chamba Juvenil, pero siempre tratando que eso que aprendemos, de una vez lo hagamos. Es aprender haciendo, como decía Rodríguez también, es que hay que ir errando para ir aprendiendo, o sea, debemos errar, debemos equivocarnos para continuar. Y creo que el INSEE es base a eso, es no solamente aprender en el aula, sino cómo lograr que eso que aprendemos en el aula podemos llevarlo a la práctica y en este caso, pues puede ser productivo. Luis Beltrán Pito Figueroa definitivamente, cuando crea el INSEE a través de lo que es la colaboración privada de la educación popular en América, rompe, rompe la tradición, porque le da un sello muy personal a lo que ha sido esta creación de la ley. Porque, por ejemplo, teníamos en Brasil, en Colombia, ya una, las propuestas de lo que era el Instituto Fomólogo como nosotros, pero el Instituto lo hace de manera autónoma, que responda a los requerimientos de la nación, es decir, que el INSEE no dependiera de las empresas, sino que dependiera de las políticas, las políticas públicas del Estado venezolano, porque tenemos que considerar que la educación no es neutra, tiene que responder a una nación, a la necesidad de una nación. Entonces, pienso que se adelantó mucho tiempo y, por supuesto, el legado lo podemos observar hoy día, que ya el INSEE ha pasado más de 60, ya se ha cumplido 60 años, pero su concesión, podríamos hablarlo del año 50, 52, cuando comienza a pensar él con lo que era el analfabetismo, con ese documento, con ese documento de lo que significaba estrategias y tácticas en la educación popular, que es una actividad que hizo en La Habana, Cuba, con los cursos de alfabetización. Y, por supuesto, es allí donde se consigue la primera idea. Y, fíjense, si podemos observar, pasó casi una década donde se supone que Venezuela estaba en un proceso de dictadura y él fue pensando, creando la idea del INSEE y, evidentemente, cuando presenta la ley, cuando presenta la propuesta, es tomada como referente, que eso nos debe llenar de orgullo a nosotros los venezolanos, porque podemos decir que Luis Beltrán Tieto le da prosecución a las ideas de nuestro maestro Simón Rodríguez, porque él hablaba de esa educación por experiencia, por ese aprender haciendo, tomando como la escuela nueva. No es que el maestro no sea el eje de la formación, sino que ver el hecho educativo como un hecho colectivo para el pueblo y que todos tuviéramos acceso a la formación. Lo podemos evidenciar en su grande obra. Cabe decir que el maestro Luis Beltrán Figueroa fue un hombre totalmente informado y con una producción intelectual muy amplia, que podemos hablar de más de 90 obras que publicó y la que más podría tomar yo en consideración que marca como un referente obligatorio para todo aquel que se ocupe de la formación profesional es, por ejemplo, la colaboración privada en la educación popular en América, el Estado docente, joven, empínate, que no es que el joven deje de ser joven y el niño sea niño, sino que se convierta en que sepa comprender sus derechos, sus obligaciones, sus deberes y que viva su momento y que puedan ellos visualizar cómo van a servir a la patria, cómo ellos van a contribuir en el desarrollo de una nación. Somos INCES. Ya regresamos. Somos INCES. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos INCES, esta vez desde la terraza de la sede del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES y hoy vamos a estar conversando con José Francisco Espinosa Prieto, sobrino del maestro Luis Beltrán Prieto Pegueroa y con la viceministra Rosángela Orozco. En principio, el INCES está inmediatamente asociado a esa figura importante en la historia de Venezuela como es el maestro Luis Beltrán Prieto Pegueroa. ¿Qué pensaba el maestro Luis Beltrán Prieto Pegueroa para crear esta institución? El plan Prieto Pegueroa estará presente en la Venezuela futura permanentemente. El plan Prieto Pegueroa, la marca yo diría que soy ciudadano, pero sí, es posiblemente el más grande creador que ha tenido la Venezuela en el siglo XX. Yo diría que el plan Prieto Pegueroa va a tener un gran ejecutor de su obra y de su continuidad en el comandante Hugo Chávez Fría. Hugo Chávez Fría tuvo una gran preocupación por la obra de Prieto, tan es cierto que en su libro, en el libro Mejor Pensado de Chávez, que es un propósito de patria, lo que le indica a los jóvenes es que sigan y que se impiden con el gran Prieto Pegueroa. Eso va a demostrar el interés del comandante Hugo Chávez sobre el pensamiento del gran Prieto Pegueroa. El ministro Aristoburito y también un gran seguidor del gran Prieto Pegueroa. Compañero de lucha. Compañero de lucha. Posiblemente uno de sus discípulos más cercanos, es decir, el actual ministro de educación, Aristoburito. Yo hoy me atrevería a decir que Prieto está presente en todas las cosas importantes de este país. Crea el primer gremio de Venezuela, que fue la asociación de maestros de instrucción primaria, que era la primera ley del trabajo en Venezuela. Interviene en todas las relaciones importantes de la vida educativa del país, en todas las obras, en todas las materias de educación. Claro, la derecha en aquel momento era que le dio palo a las cosas de Prieto y por eso se atrasaron tantas cosas porque dentro de la propia acción democrática, bueno, sabemos por qué, se trataron de poder detrás para el pensamiento de Prieto, porque es el pensamiento más progresista, yo diría que los grandes progresistas de acción democrática eran Andrés Llanco, Luis Bertrán Prieto Fierroa y el ministro de Minas e Hidrocarburos de aquel momento, Pérez Alfonso. Yo no sitúo, por supuesto, había grandes luchadores dentro de él, no estoy negando la capacidad de lucha de otros grandes luchadores que tuvo acción democrática que también se les niega hoy los pensamientos, pero dentro del pensamiento político, educacional, sindical de la Venezuela de hoy, Luis Bertrán Prieto Fierroa es sin duda el más grande venezolano del siglo XX. Y en ese momento que vivimos ahora, 60 años han pasado, estamos hablando del 60 aniversario de esta extraordinaria creación del maestro Luis Bertrán Prieto Fierroa, el INSEC, en este momento el INSEC en el marco del sistema educativo. ¿Cuál sería la valoración que podemos hacer desde el Ministerio de Educación partiendo de la propuesta fundacional, de la propuesta original del maestro Luis Bertrán Prieto Fierroa y las circunstancias actuales? Bueno, primero felicitarlos ese aniversario en este momento tan importante que lleva nuestro país de compromiso, de trabajo y de resistencia permite que esos fundamentos teóricos, yo como docente lo tuve que estudiar en la universidad, pero te lo daban así como uno más, pero no es uno más, realmente es uno de los docentes contemporáneos que hasta hace poco estuvo presente y sigue presente con sus políticas del Estado que dejó pero también con sus libros. Para nosotros el ministro en nuestros gabinetes es fundamental siempre comenzar con una frase o con una anécdota o un pensamiento o algún libro que nos recomienda de este gran pedagogo y político también. Ahora, Linza, nosotros felicitamos a todos sus aprendizas Linza, a todos sus bachilleros productivos, vemos cómo en estos 60 años el Linza se creó y sigue siendo fundamentado para responder a las realidades de la Venezuela de hoy. Es decir, dentro de esa pedagogía para la ser, de esa pedagogía para la liberación y lo dice también nuestro ministro Aristóbulo, que la educación es para la liberación y la liberación de los excluidos, de los pobres. Por eso el Linza hoy tiene un papel protagónico, histórico en este momento desde que nos comprometimos junto con el Comandante Chávez y ahora con nuestro Presidente Nicolás de ser un país rentista a un país productivo y para eso necesitamos la industrialización y no solamente en lo metódico sino también en la formación. En este momento, vice ministra, la pertinencia de esta herramienta INSEC 60 años porque muchos dicen no, el INSEC tiene 60 años no es tan joven como que si no fuese importante que estuviera 60 años. Tiene 60 años con un pensamiento muy progresista, muy avanzado de un personaje del tamaño, del calibre histórico del maestro del plámetro federal. Entonces, en este momento el INSEC con los aportes para la formación del hacer, cuál es la importancia frente a la tarea central que es construir un nuevo modelo económico, productivo y arsificado. No, y lo seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo, para nosotros sí es fundamental esos años que nos llevamos con experiencia y de aporte y desarrollo al país. Fundamentalmente nosotros hoy vemos varios retos y que ya no estamos hablando ni siquiera de planificación, ya se planificaron y se están haciendo y eso hay que felicitar a todo el equipo INSEC incluyéndote, por supuesto, a todos los gerentes regionales, a los gerentes centrales porque van andando, planifican y andando y además con los consejos de participación que ahora ustedes tienen con los aprendices y con los bachilleres permiten aún más planificar de abajo hacia arriba. Vemos ahora fundamentalmente los retos en seguir formando. el INSEC no se ha apartado de su origen que es para la formación para la formación de la SER ¿a dónde? en un territorio y por supuesto en todo el territorio nacional para responder a la necesidad del país. ¿Qué vemos nosotros hoy? Grandes certificaciones que unos años atrás eran quizás sí fundamentadas en los pensamientos y en la visión de Pietro pero no era importante para los gobiernos representativos. para nosotros es importante. Algunas ideas de fuerza que estás mencionando hablar de la juventud aparece permanentemente en la obra del maestro Pietro en la obra en el pensamiento en los orígenes de allí también una de sus obras joven Empínate una invitación una revisión además diríamos crítica del maestro Pietro sobre el ser joven pero fundamentalmente una apuesta para la historia de Venezuela cuando señala la ruta que el joven debe adquirir para hacer de esta Venezuela la potencia la Venezuela productiva ese pensamiento siempre acompañó al maestro desde el principio creo vemos entonces más bien digamos que la creación viene a ser una consecuencia de ese pensamiento pero el maestro siempre está hablando de la juventud sí pero más bien primero Pietro su primera preocupación era los niños el hecho mismo de la creación del consejo venezolano de la relaciones juveniles estaban presentes siempre en el priento Pietro empezó a ser educador a la edad de 18 años ya era maestro siempre su primera su primer quehacer tan así que cuando él tuvo la primera columna que tuvo Pietro como como instructor en la en la prensa capitalina se llamaba por el niño el maestro de escuela esa fue su primera preocupación el priento cambia al sujeto ante el sujeto fundamental el maestro y el priento llega a cambiar en la educación y ser sujeto fundamental de la educación que es el estudiante el joven el que va hacia el futuro el hombre que va a transformar a la sociedad y hay un pensamiento que yo siempre recuerdo y se lo digo a mi amigo a mi amigo a mi combatiente del partido Movimiento Electoral del Pueblo el priento decía que transformar una escuela tener mejores métodos tener mejores mejores locales mejores enseñanzas eso es muy importante es muy bueno pero nada de eso serviría si esa no lleva a la transformación de la sociedad nada es importante para Pietro si no hay transformación de una sociedad lo dice Pietro en el libro y lo repite lo plantea el maestro como líder y lo repite en ese plan de plantear que la educación si no transforma pues digamos no tiene mayor importancia mayor relevancia es cuando él plantea por ejemplo en los cimientos para crear esta institución el INSE él planteaba es que el Estado docente la idea del Estado docente pero planteaba el Estado debe garantizar una herramienta con fuerza con mucha fuerza desde el Estado para acompañar el desarrollo nacional y el INSE se crea pensando en los maestros rurales y en el complemento que un maestro debe digamos debe adicionar en su formación para tener el dominio de una habilidad de una técnica de una destreza y con ello garantizar la formación de la juventud nacional y se plantea también bueno justamente la formación técnica requerida por el país para diversificar la economía para desarrollar los procesos industriales para esa formación del hacer muchísimas gracias en nombre de Francisco Prieto el sobrino del maestro de la cárcel y gracias a la viceministra José Ángela Jorge gracias somos INSE ya regresamos somos INSE así lo vemos el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista si me toca describirlo como persona digo que es un viejo lleno de juventud porque es un instituto que tiene una data de años larguísima pero formando a la juventud formando a los chamos con unos centros de formación en todo el país donde justamente esa alegría y esa juventud se forma se capacita para hacer de Venezuela una Venezuela productiva una Venezuela grande el INSE es una institución muy noble que no solamente forma a quienes vienen a estudiar en el INSE sino que también nos forma a nosotros a los trabajadores el INSE también es una universidad para quienes trabajamos en el instituto porque aquí uno aprende yo entré hace casi 20 años como pasante entré como pasante que no sabía absolutamente nada más allá de lo que aprendí en las aulas y en el INSE he crecido profesionalmente he crecido como persona hay mucho que agradecerle a esta institución que yo creo que la palabra que mejor la define es la palabra noble bueno mira indudablemente que si tú estás planteando la creación de una nueva sociedad ¿verdad? de un nuevo modelo de gobierno tú tienes que crear una nueva conciencia social y nuestros trabajadores nuestros jóvenes ¿verdad? son parte de ese proceso de la creación de una nueva conciencia social en la medida en que ellos adquieran ¿verdad? el conocimiento teórico práctico para generar un un proceso de producción que satisfaga las necesidades tanto primaria como secundaria en la producción del país de los bienes de lo que son los bienes indudablemente en esa medida tú estás incorporando a la gente a un proceso que no es solamente producir sino para qué producir por qué producir con quién producir ¿entiendes? entonces es parte de lo que nosotros en el INSE nos hemos estado planteando no solamente enseñar a la gente a generar un producto un bien un servicio sino también a tener otra mentalidad es ser parte ¿verdad? y ser parte de este proceso de desarrollo social de un nuevo modelo de un modelo protagónico de un modelo democrático de un modelo participativo de un modelo comunal hablar del INSE es hablar de la historia de Venezuela debido a que ha sido una institución tan extraordinariamente concebida que permite adecuarse a todos estos tiempos históricos hablar más de 60 años de historia contemporánea de un país que ha pasado por muchas cosas es decir por dos siglos casi nada un siglo donde se incorporó la industria una era postindustrial una era industrial donde las máquinas comenzaron a hacer parte del desarrollo económico del país asimismo a medida que fue pasando el tiempo el INSE ha ido buscando adecuarse a las necesidades imperantes de nuestro país a nivel social a nivel económico y a nivel de la producción pues porque se ha constituido como una herramienta como un instrumento de desarrollo para mejorar la calidad la producción de nuestro país es decir que nada más y nada menos el INSE ha tenido como misión el desarrollo de nuestra nación evidentemente ha dejado un gran legado un legado que lo podemos evidenciar en el imaginario de los venezolanos bueno el INSE es una institución bueno este más que todo de capacitación y educación para para las personas porque quieran capacitarse y quieran aprender este todo lo que relacionado a cualquier nivel ya sea este social político económico pues aparte de empresas industrias textileras todo lo que la gente quiera aprender futuro el INSE tiene que estar preparado para superar la brecha de la demanda de habilidades y competencias por parte de los jóvenes como le vamos a dar respuesta a los jóvenes en su primer empleo un segundo reto que tiene el instituto es como nos anticipamos a la demanda de formación y sobre todo como vamos a manejar la incertidumbre del mundo pluripolar asimismo tenemos como vamos a incentivar lo que va a ser el aprendizaje en las empresas ya que ahorita estamos hablando de que el aprendizaje es permanente es continuo y sobre todo como vamos a reconocer esas prácticas en el mundo del trabajo vale también señalar como vamos a vincular el sistema educativo con la formación profesional es uno de los retos fundamentales pues porque cada quien tiene un imaginario distinto a lo que significa la formación formal pero tenemos que verlo como un todo integrado que se pueda reconocer y que pueda validarse y que se pueda generar otras perspectivas en los trabajadores donde puedan continuar su profesionalización donde puedan que pueda ser una alternativa para aquellas personas que van acumulando saberes en los espacios laborales esa es una de las grandes una de las terceras dimensiones otra cuarta dimensión es como nosotros vamos a trabajar lo que tiene que ver con la formación productiva la formación productiva que formar produciendo producir formando ese es lo que tenemos actualmente como lo vamos a concretar como nosotros lo vamos a establecer así mismo tenemos otro gran reto que es la la masificación de la formación a distancia con el uso de la tecnología de la información y la comunicación claro uno ha venido soñando en el transcurso de estos de estos años ¿verdad? como debiera ser una institución que forma para la producción y bueno yo veo el INSE en cada o sea más amplio que no se limite a los 146 espacios que tiene hasta ahora sino que esté desgregado en cada una en cada una de las comunidades en cada una de las comunas en cada uno no solamente yo lo creo que lo sueñan muchos compañeros y muchas compañeras en eso porque nosotros hablamos de la socialización del conocimiento técnico ¿verdad? es decir que cada uno de nosotros maneje un conocimiento mínimo para el procesamiento de la materia prima claro también lo veo en las grandes fábricas en las grandes empresas creo que cada fábrica deberá ser un centro de formación socialista ¿verdad? y creo que para desarrollar las fuerzas productivas del país y tener trascendencia y lograr superar el rentismo nosotros debemos desarrollar las fuerzas productivas y el INSE tiene un papel fundamental allí desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas en lo técnico ¿verdad? y en la innovación y en el desarrollo tecnológico en estos momentos no solamente el INSE sino todo nuestro país está viviendo por un momento muy difícil el INSE también lo está viviendo sin embargo yo creo que con el apoyo de todos nosotros con los maestros con la juventud con la gente que quiere formarse si nos los proponemos si tenemos unas líneas políticas metodológicas y estratégicas que así lo permitan el INSE realmente sí puede apalancar este país el INSE puede volver a crecer puede volver a ser pilar fundamental en todo lo que es la política productiva de nuestro país yo tengo fe que así lo sea yo creo que desde el INSE nosotros podemos sacar gran parte de nuestro país adelante ¡Gracias! ¡Gracias!